Siéntate, llena blanca, llena de ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo, cuando vivían los negros José Francisco era el nombre de aquel rico apotentado Igual robaba a un caballo que una puta de ganador Una vez que la ganaron con el cuerpo de delito Cargó con cinco rurales, a mí lo limpio el solito Con un balazo en el pecho, era imposible escapar Y con salvante si fueres, la sangre me quiere ahogar ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga Y tres en la carrillera Me alcanzo a llevarse a cuadro Antes de que él se muriera La muerte me está llevando Quisiera ser el testamento Lo que les rodea a los ricos No llega ni al diez por ciento Baroñano, Mendoza Hacienda que da locura Los bienes donde quieran Nadie supo con la ola Si le puede sofrir, compadre y sobrir ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?